Esperaba el momento de derrotar nuestro amor, separaros a los dos para siempre, y ese momento está ahora al alcance de mi mano. Se acabó para ti, pequeña intrigante. Podéis matarme, pero nuestro amor vivirá para siempre. No lo borraréis. Yo no he hablado de matarte, no haré eso. Tú vivirás mucho, Fantaguiró, pero nadie podrá nunca reconocerte o amarte. ¡Adiós para siempre! ¡Fantaguiró! ¿Qué es lo que has hecho? No te preocupes por ella, Rambaldo. Está viva, pero ni tú ni nadie podrá volver a verme. Mátame. Sin ella no quiero vivir. Transforma mi viento, o en fuego, o en agua, o en tormenta, para que pueda dar rienda suelta a mi rabia y mi dolor. No. Te condeno a seguir siendo mortal. Que tu sufrimiento sirva de ejemplo a los que creen en el amor. Eres un estúpido. Tus ridículas armas humanas nada pueden contra mí. Solo con la magia tendrías esperanzas de vencerme. Entonces, detente y combatamos. ¿Qué es lo que quieres hacerme? Ya no tienes poderes. Tienes razón. Ya no tengo poderes mágicos. Es cierto. Pero por suerte esta flecha aún tiene varios. Te maldigo. Que las tinieblas te envuelvan transformándote. Esperaba este momento desde no sé cuánto tiempo. ¿Fantaguiró? 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 Romualdo. Corre. Eres el único que puede encontrarla. El único que puede encontrarla. ¿Fantaguiró? ¿Dónde estás? Hazme una señal. Hazme una señal. Romualdo, aquí estoy, mi amor. Llévame contigo. Viviré en la fuente del castillo. Figúrate. Eh, podremos vernos todos los días. No le creas. No le creas. Bésame. Bésame a mí. Dime, Romualdo. ¿Crees que puedes ser un preu, Fantaguiró? Entonces, ¿eres tú, mi amada? Claro, yo soy tu amada, Romualdo. ¿No reconoces mi belleza? Bésame y encontrarás el amor. Bésame a mí. Bésame a mí. Así romperé el éxito. Yo soy tu amor. Bésame a mí. Bésame a mí. Yo soy tu amor. Bésame a mí. Todos los demás mienten. Yo soy tu amor. Romualdo. Bésame a mí. Yo soy tufantagno. Bésame a mí, Romualdo. Bésame a mí. Bésame a mí. Bésame. Bésame. Bésame a mí. ¿Tengo que besarlos a todos? No, Romualdo. No. Debes escoger solo a uno. Ten cuidado de no equivocarte. Tienes una única oportunidad. Desecha dudas e incertidumbre, Romualdo. Tú sabes cómo reconocerla. Yo soy fantástico. No me reconoces, Romualdo. Recuperarás el amor. ¡Bésame! ¡Bésame! Ve a mí, mi príncipe. Yo soy tu fantaguirón. No. Nunca la habría transformado en un ser tan bello. ¡Bésame, Romualdo! Ninguno de vosotros es mi princesa. Adiós, Romualdo. No sabes qué error estás cometiendo. Por fin te he cogido, Sabofeo. ¿Qué? Seguro que no quieres decirme nada. Eres el único que no ha hablado aún. ¿En tu opinión se trata así a un príncipe? Debes de ser tú, mi amor. Te elijo a ti. Te beso. Sí, te beso, Sabo antipático. No podía imaginar que me gustase tanto un Sabo. ¿De qué Sabo hablas? Del que he besado. ¿Y por qué besar a un Sabo cuando puedes besarme a mí? Creo que ya pueden seguir ellos solos. He oído decir que vuestros besos tienen efectos milagrosos. Sí, pero sólo para quienes creen en los milagros. ¿Y sabéis lo que pasó después? Vivieron felices y contentos. No, 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 no diría. Ne see,ходí bien. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!